¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Al mal tiempo? Buena cara, claro, por supuesto. Para eso estamos acá, para acompañarlos en este tránsito de una jornada muy lluviosa en prácticamente muchas regiones del país. Y la situación del COVID en la Argentina nos demuestra que estamos ya casi rozando las 5 millones de personas recuperadas, 4.905.000. El total de vacunados con primera dosis no para de crecer, 28.500.000 prácticamente, y el total de vacunados con dos dosis también, cifra que no para de crecer. Acercándonos a las 17 millones de personas realmente son cifras más que importantes que nos hablan de una situación epidemiológica un poco más estable. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, les decía, con mucha información. Y como siempre, vamos al grano, pero sobre todo vamos a dar respuesta a todas las dudas. Ustedes pueden conectarse con nosotros hoy a través de nuestras líneas, como cada día. WhatsApp, que es el 011-3545-6043, arroba en casa salud, ok, o arroba en Iparatore. Todas las vías a disposición. ¿Para qué? Para evacuar tus dudas, que seguramente son las dudas de muchos otros, de muchas otras. Y de eso se trata este espacio, de poder informarnos con fuentes confiables. Y por eso es que está ya con nosotros en contacto nuestro queridísimo Hugo Pizzi. Ya lo conocen, lo han visto, lo han escuchado y saben que Hugo tiene la posta, diríamos, en familia. ¿No, Hugo? ¿Cómo te va? Está en lati. El gusto de verte, el gusto de escucharte. Sí, siempre a tu disposición. Y muy contento siempre. Primero, antes de avanzar con los temas que tenemos para compartir hoy, es importante decir que hablamos muchas veces con vos de la inmunidad, de todas las cosas que había que saber sobre la inmunidad, de cómo se daba la inmunidad, de por qué. Y todo el mundo puso en dudas, muchas veces, la perdurabilidad de esta inmunidad. Vos siempre dijiste que había una inmunidad prolongada, pero yo me gustaría que lo repitamos, porque ahora el mundo habla de esto, porque ahora es como el descubrimiento del momento, y hace meses lo planteamos acá con vos, Hugo. Exactamente, sí. La persona que tuvo COVID y que fue vacunada, o sea, con todo el esquema normal, las dos dosis o una dosis, tiene una impronta que pega en la memoria inmunológica y tiene una inmunidad prolongada. Ya todos los centros del mundo están comentando esto, pero fundamentalmente me gustaría que los televidentes sepan que se han hecho estudios de dos coronavirus que asolaron el mundo hace mucho tiempo, el SARS, casi 17 años, y el MERS hace casi 8, 10 años. Y también cuando le hacen los estudios a los que padecieron la enfermedad, los linfocitos, que son los guardianes, diríamos los gendarmes que protegen al organismo, todavía 17 años después tienen la impronta de ese virus, coronavirus que afectó al ser humano. O sea que todos los días corroboramos que la inmunidad es prolongada y sube muchísimo la cantidad de anticuerpos, mucho más que estar vacunado con dos dosis. O sea, fíjense ustedes qué interesante que es la inmunología. Mirá vos, porque son 5 millones de personas en la Argentina que ya tuvieron COVID y que además están muchas de ellas vacunadas, con lo cual entre esto que vos comentás, la positividad que tuviste del virus más la vacunación, tenés una inmunidad que no hace que dejes de cuidarte, porque seguís contagiando, por supuesto, pero evita la muerte, ¿no? Absolutamente. Evita la muerte, evita la internación, pero evidentemente tenemos que seguir cuidándonos hasta que logremos un efecto superior al rebaño, Nati. Te explico por qué. Porque Delta es mucho más contagiosa y está viendo que las evaluaciones que hacen todos los epidemiólogos en el mundo vienen con recomendaciones de no quedarse en el 60 o el 70% de inmunidad, o sea, 60 o 70% de vacunación, sino subir más. Y entonces están buscando un número óptimo que podría ser el 80%, que no creo que tengamos problema en absoluto, porque hoy hay vacunas. Es muy parecido al sarampión, Hugo, que para el sarampión es el 90%, ¿no? Es muy parecido. Ahora, ¿qué está pasando con la Delta? Mirá lo que te pregunto, porque la Delta llegaba mañana, llegaba pasado, era inminente, y sin embargo lo que está pasando en la Argentina es un fenómeno que hay que atender. En otros lugares también se demoró, por supuesto. ¿Cómo ves el panorama? Hay dos cuestiones. Una que es inherente al virus, concretamente el virus Delta de la India, le cuesta desplazar a las otras dos variantes que están y han sentado sus reales en Argentina, que son la andina y la manada. Eso le cuesta desplazarlo. Y otra que es inherente a nosotros, a los seres humanos, al equipo de salud, que estamos mucho más prestos, hábiles y sobrios en la lucha a tal punto de que podemos aislar, podemos sellar las situaciones, y evidentemente lo hemos hecho. Córdoba, cada vez que ha habido una explosión, como el caso del señor que viajó de Perú, aislamos mil personas, pero fue estupendo el resultado. Sí, y eso no es menor. Atacar a tiempo, ¿no? La detección temprana, la que tiene que ver justamente con la vigilancia epidemiológica, y después complementarlo con los aislamientos y con el estudio genómico para detectar qué variante es. Todo eso junto es fundamental. Si tendríamos una partecita, no alcanzaría, Hugo. Como siempre hay muchas consultas. Que te comparto, porque los televidentes... Sí. Me gustaría decirte algo que inclusive es importante. El Poder Central distribuye las vacunas en tiempo y forma. Pero hay distritos que están remolones, que están lentos. Necesitamos que trabajen día y noche, y que trabajen sábado y domingo. Necesitamos antes que llegue Delta, si es que llegue en 25 o 30 días, que estén todos vacunados. Y lo único que se puede lograr no es con horarios de 9 a 13, ni de 8 a 14, sino todo el día y sábado y domingo. Es importante estos 20, 25 días que tenemos adelante. Mirá, ahí está en la tecla, porque hay muchas vacunas que llegaron, que ya el Estado las ha conseguido, las ha comprado, y que están a disposición. Y esto que decís, hay que ampliar, amplificar los procesos de vacunación. Más tiempo y, si es necesario, las 24 horas. Exactamente. Muy bien. Dicho esto, pasamos a las consultas. A ver, de los televidentes que se contactan con nosotros, si quieren tener, por supuesto, una respuesta, alguna duda. Dice, hola, doctor, ¿el barbijo se usa al aire libre cuando hago deportes? Bueno, todo depende si está realmente al aire libre y no hay choque con el resto de la gente. O sea, en general, el barbijo no incomoda. Hay barbijos que no incomodan, y la mayoría de la gente se acostumbró a utilizarlo. Lógicamente, si es un corredor y está solo, y está a 5 metros del que está delante o atrás, puede estar sin barbijo. Pero siempre tiene que estar en su bolsillo y llegado el momento, cuando llegue el momento de descanso, o cuando está la gente abigarrada, comentando todo lo que hicieron de ejercicio físico, tiene que estar puesto el barbijo. El barbijo es una barrera formidable. No hay dudas. Cada vez más certezas tenemos de eso. Hay estudios que se han hecho que ya vamos a compartir seguramente esos estudios que han sido fantásticos. Silvia dice, ¿qué pasa si no lavo el barbijo? ¿Me protege igual? O sea, que lo usás y lo usás y lo usás sin lavar. No, no, lo ideal siempre es lavarlo. O sea, siempre es importante. Eso porque es una medida higiénica. No se olviden de que nosotros siempre respiramos. Hay bacterias en nuestra que no tienen nada que ver con el virus. E inclusive siempre toda la contaminación de la calle. O sea, no, no. Es conveniente. Es conveniente limpiarlo. A lavarlo, Silvia, a lavarlo. Bueno, a ver, próxima pregunta. Juana dice, Si siguen apareciendo cepas, variantes, la pandemia no termina más. Bueno, es lo que siempre decíamos nosotros. Si hay disciplina, no hay mutación. Si no hay mutaciones, no hay variantes. Si no hay variantes, no hay desafíos. Por lo tanto, yo creo que mientras más disciplinados seamos todos, más rápido vamos a salir de este confinamiento. Más claro, échale agua, Juana. Bueno, Luis dice, ¿Puede ser que como hay muchos vacunados la gente se cuide menos? Y la gente ha tenido una sensación de libertad. Me parece que es un error porque de pronto hay clausuras en lugares que era para 30 personas que había 200. Eso es gravísimo porque no sabemos qué es lo que puede pasar. Recuerden que Delta tiene un periodo de incubación de tres días y medio, no llega a cuatro días. Y el acantonamiento se hace junto en nariz y boca 1260 veces más. O sea, que vos abrís la boca sin gritar, sin ser vehemente, sin elevar el tono de vos y vos estás contaminando en 35 segundos todo lo que tenés alrededor. Total, totalmente, Hugo. Mirá, lo que pasó en Brasil, ahora vamos a la consulta de Sonia, también tenía que ver con esto de los protocolos y los ejemplos, ¿no? Aislar a cuatro personas, 30 protocolos que estaban en Brasil y después con burbujas que ya estaban supuestamente infectadas en el caso de que esa hubiese sido la decisión. ¿Cuánta confusión hay a veces en lo que se dice y en lo que se hace? Absolutamente. Pero vos sabés que yo creo que subyace dentro de este papelón o debajo de este papelón algo que ni vos ni yo no sabemos, pero es probable que haya cosas noxantas. Totalmente, totalmente, y otros intereses. Dice Sonia, de las secuelas que deja el COVID, ¿cuáles serían las más peligrosas? La más peligrosa de todas, de todas, de todas, es la demencia, porque hace una destrucción de lo que es la memoria y el ser humano pierde el don de la ubicuidad temporoespacial, pero eso es lo más grave y sumamente peligroso. En cambio, hay muchas otras que son simples o por lo menos se pueden manejar. Para tal punto, Sonia, que hoy en el mundo de los efectores de salud de los hospitales hay grupos que están conformados por neurólogos, clínicos, infectólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogas y demás para tratar de sacar todos los problemas del COVID. Desde la falta de gusto hasta el ruidito en el oído, hasta la alteración del ritmo cardíaco, hasta, por ejemplo, el insomnio, etc. Hay cosas que son, diríamos, nimias, trascendentes, intrascendentes, y otras que son graves, como la que te dije al principio. Claro, en todos los casos hay que hacer la consulta con el médico si tenés algún síntoma distinto después que te atravesaste el COVID. Siempre hubo, ¿no? Exactamente, sí. Tony dice, tengo un amigo que tuvo COVID. ¿Tendría que tener un saturómetro en casa? El amigo, no, si el amigo superó, el amigo sí superó y todo volvió a la normalidad, su pulmón. No, debe ser para él, Hugo. Él debe decir, mi amigo, entiendo esto, que él plantea que su amigo tuvo COVID y habrá tenido un saturómetro y le habrá dicho, comprate un saturómetro. No, tenés que tener, Tony, una buena cantidad de alcohol en gel y un buen barbijo y olvídate del tema. O sea, si a él le dieron el alta, no tiene por qué enfermarte a vos. Bien. Marina dice, tengo 52 años, tuve COVID en enero pasado. Sigo sin olfato. ¿Esto es normal? Puede ser que dure más. Inclusive hay una etapa que están describiendo que no la conocíamos, Nati. Convengamos de que había cosas que hoy todavía no sabemos. Que vos sabés que distorsiona los olores y los sabores. Es algo increíble. O sea, de pronto vos a lo mejor ponés algo en la boca que lo conociste, que te gustó, chocolate, café, y de pronto está distorsionado. Hasta que llega un momento que las neuronas se van arreglando y todo vuelve a la normalidad. Hay algunos que en tres meses, otros en cuatro. Claro, depende de cada uno. Ya sabemos que esto es una cuestión muy personal del efecto que te hace la vacuna. Todo es personal. Cómo actúa el COVID. Todo es personal. Bueno, para cerrar, te felicito. Entonces, quiero compartir con toda nuestra audiencia, Hugo, que el Senado de Catamarca te va a declarar de interés parlamentario y social justamente todo tu trabajo académico y profesional durante esta pandemia en materia de salud. Y me importó mucho esto. Salud humana, ¿no? Esta humanidad que vos le pones a toda tu tarea. Comunicando también. Te felicitamos y te mandamos un abrazo gigante. Gracias, amiga. Realmente son palabras muy cariñosas, muy afectuosas, que son una caricia para mi alma. Gracias por todo. Absolutamente, lo mereces. Después de tanto, tanto esfuerzo y sobre todo de esta cosa importante que destaco, de la resiliencia, reinventarte. Te podrías haber quedado cómodo en tu consultorio y, sin embargo, cumpliste un rol social absolutamente importantísimo. Te mandamos un cariño, como siempre, Hugo. Gracias, que te ayude. Chau, chau, chau. Era Hugo Pizzi, lo queremos, un genio. Por supuesto, le dio mucho tiempo, mucho conocimiento a todos nosotros durante esta pandemia en la que necesitábamos justamente eso entender, tener a alguien que de manera confiable nos indique algunas cosas y cuestiones que nos interesaban, pero sobre todo que eran una incógnita, ¿no? Y cuando hablamos de incógnita, hablamos de ciencia, hablamos de tecnología aplicada a la salud, hoy les voy a compartir un proyecto, en realidad más que un proyecto, es una herramienta sumamente interesante. Está con nosotros ya Brenda Varela, que trabaja y es neumonóloga del Hospital Alemán, y Gabriela Tabach, que es también neumonóloga del Hospital Centrángolo. Ambas, tanto Brenda como Varela, ya están con nosotras para contarnos, y con nosotros, por supuesto, sobre un proyecto que vienen trabajando hace tiempo. Chicas, bienvenidas. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, un placer tenerlas a ambas, sabemos que le ponen también durante toda esta etapa de pandemia, además de lo que hacen habitualmente, un plus, digamos. Han desarrollado una aplicación que se llama Epidia, y me gustaría mucho que nos cuenten para qué sirve Epidia, cómo se les ocurrió esta idea, ¿quién arranca? Bueno, Epidia surge como un proyecto de amigas neumonólogas, y surge como una herramienta para, básicamente, de ayuda al colega, al médico, no solamente neumonólogo, sino médico clínico, médico reumatólogo, cardiólogo, emergentólogo, que se enfrenta ante pacientes con enfermedades intersticiales pulmonares, básicamente fibrosantes. Como hoy se conmemora el Día de la Fibrosis Pulmonar Idiopática, y la misma es una enfermedad rara, poco prevalente, en donde afecta a un número escaso de personas, es muy importante contar con herramientas para ayudar a la detección precoz y poder brindar a los pacientes un tratamiento. Entonces, con Gabriela se nos ocurrió esta herramienta, que está dividida en algunas secciones, que ahora, bueno, le paso la palabra a Gaby para que comente un poquito más cuáles son las secciones que tiene Epidia. Es muy importante esto que decías también, digo, me pongo en el lugar siempre de la gente que nos ve, ustedes decían, es poco habitual la fibrosis quística, claro, en este caso, pero hay mucha gente, pulmonar, perdón, si me equivoqué, es una enorme diferencia, la fibrosis pulmonar, pero siempre esa cantidad de pacientes en épocas de pandemia han tenido una susceptibilidad aún mayor, un temor superior frente al COVID. Ustedes como neumonólogas seguramente lo han vivido. Y sí, son patologías respiratorias crónicas, graves, que por supuesto aumentan la susceptibilidad de tener complicaciones por COVID, entonces son pacientes que se han cuidado muchísimo más que el resto. Claro. Y Gabriela, contanos, ¿cómo que surge? Ustedes como profesionales notaron que había un abismo seguramente, un vacío, una demanda que otros profesionales tenían, y que justamente Epidia venía quizás a dar respuesta a una demanda que ya estaba instalada. Porque si el profesional tiene claridad, el paciente en definitiva va a tener siempre un mejor tratamiento. Ah, pues son, como decía Brenda, patologías poco prevalentes y patologías que tienen su manera de ser estudiadas. O sea, para que un paciente pueda arribar al diagnóstico se necesitan estudios, y en general estudios de complejidad, y estudios que por ahí no es lo mismo hacer en cualquier lado, o sea, son muy dependientes del lugar y del observador. Entonces, nuestra idea en realidad fue condensar todo ese algoritmo que nosotras tenemos de trabajar con el paciente y los estudios que hay que hacer, y cuáles serían las necesidades que nosotras tenemos o que vemos en nuestros colegas y plasmarlas en esta aplicación. Que como decía Brenda, tiene como dos sectores muy importantes. El primer sector sería una herramienta diagnóstica, en donde uno puede ir introduciendo diferentes elementos de la historia clínica del paciente, cosas que no hay que olvidarse de preguntar, estudios que no hay que olvidarse de solicitar, y en función de todo eso que fuimos poniendo, la aplicación nos va a dar una devolución con uno o dos diagnósticos hipotéticos. Sí, por supuesto que no reemplaza la consulta médica, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, en la etapa de la telemedicina, Gabriela, es muy importante este recurso. Ustedes seguramente serían un complemento absolutamente útil, ¿no? En una etapa donde la telemedicina empieza a tener una preponderancia sumamente diferente a la prepandemia, ¿no? Sí, por supuesto, y además esto de que ya entre colegas no tenemos los encuentros presenciales que teníamos frecuentemente, de congresos, de reuniones, en donde podíamos consultar nuestros pacientes, y esto ayuda mucho a, digamos, a barrer gran parte los primeros pasos, ¿sí? Después, por supuesto, que está en la expertise de cada profesional. Absolutamente, absolutamente. Brenda, ¿y dónde es que se puede, digamos, descargar esta aplicación? ¿Qué tipo de accesibilidad tiene? Porque ustedes saben que esta es una pantalla federal donde es muy importante entender que hay quizás profesionales que están en lugares descentralizados, no en ciudades grandes, y seguramente esto les puede ayudar muchísimo. ¿Dónde la pueden conseguir? Bueno, la aplicación, lo importante es que es de descarga gratuita y no requiere conectividad a internet, entonces eso es un gran punto y se puede acceder desde la Play Store de Android o de Apple, y ahí se baja la aplicación Epidia y se puede empezar a usar. Como decía un poco Gaby, la idea es que Epidia pueda ser utilizada no solamente por médicos expertos en estas patologías, sino que de alguna manera, paso a paso, el médico que se enfrenta con un paciente con enfermedad interticial va haciendo como un checklist de lo que uno necesitaría para abordar y para llegar a un diagnóstico. Y después Epidia lo que brinda es un diagnóstico que es sugestivo, sugestivo, no es que, como decía Gaby, reemplaza la consulta médica, pero ayuda a aquel médico que por ahí está en el interior o que está solo, que está en un subsuelo y que no tiene conectividad y que no encuentra la historia clínica estandarizada que nosotros tenemos en la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, o no tiene en ese momento, sí seguramente tiene el celular a mano y al no requerir la conectividad uno puede ir haciendo todo el camino y no olvidarse de pedir un perfil reumatológico, que es una de las cosas que se estudia en el laboratorio para evaluar, para abarcar todas estas entidades. Me parece importantísimo porque no en todos lados hay un médico especialista en neumonología, entonces quizás un médico clínico puede acceder a esta herramienta y ampliar su panorama respecto a un diagnóstico que sea más certero. No quiero dejar esta charla sin preguntarles cuáles son esas características a las que una persona tiene que estar atenta como paciente para por supuesto charlarlo con su médico y descartar o confirmar un diagnóstico de fibrosis pulmonar. Y hay que sospechar este tipo de enfermedades en general en personas que tienen falta de aire de varios meses de evolución, esto es algo que no aparece de un día para el otro, que va siendo progresiva, va generando una limitación progresiva, muchas veces tienen tos, y hay veces que no dan ningún tipo de síntoma y que la alerta la tiene el médico generalista cuando apoya el estetoscopio en la espalda del paciente y escucha un sonido muy característico que se llama un estertor crepitante de tipo velcro porque evoca el sonido de abrir un abrojo. Ya eso tiene que alertar al médico de pedir más estudios. Mira, clarísima, Gabriela, les agradezco las dos. Primero, por su tiempo, sé que están trabajando, que no es sencillo hacerse un espacio, explicarnos, pero sobre todo por hacerlo de manera sencilla. Y segundo, y más importante, por comprometerse con generar este tipo de herramientas que lo que hacen es ayudarnos a un diagnóstico certero, temprano y a un tratamiento oportuno, que son realmente las herramientas que se necesitan para poder salir adelante ante una situación de enfermedad. Les mando un abrazo a las dos, tanto a vos, Brenda, como a vos, Gabriela, y seguramente estaremos en contacto para seguir difundiendo este tipo de iniciativas de dos médicas argentinas que mirá cómo pudieron realizar esta app que hoy nos permite tener diagnósticos maravillosos en todo el país y en el mundo. Chicas, gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenos días. Un abrazo gigante y muchas gracias por el trabajo. Cambiamos de tema, pero esto que les voy a compartir ahora nos lo manda Silvina Premurti, nuestra queridísima Silvina Premurti, porque nos va a hablar de los beneficios de la canela. Las plantas y las especias son el corazón de la ayurveda. Ahí radica la medicina ayurvédica. Hoy, en el consultorio de las especias, te voy a traer una especie que seguramente conoces. La canela. Viene así o en polvo. En la cocina lo uso para hacer guisos, arroces, bueno, el arroz con leche que me encanta. También se lo pongo una ramita en el mate y voy recambiando el agua cuando se me va enfriando y a ese agua le sigo poniendo esa ramita de canela. ¿Por qué la uso? Bueno, te regula el ciclo, es afrodisíaca, estimula el sistema inmune, baja el azúcar en sangre, tiene vitaminas y minerales, es buenísima. Pero además, acompaña la circulación. Así que hoy te voy a traer dos formas de utilizarla fuera de la cocina. Por ejemplo, para tener labios carnosos. Sí, ¿por qué? Porque estimula la circulación. Entonces utilizo media cucharadita de aceite de coco con un poquito de polvo de canela. Esfolio los labios de forma circular y lo dejo actuar más o menos 5 a 10 minutos. Y luego enjuago. Y después la boca te queda para ver esos besos. También lo utilizo para el tema de la circulación de las piernas. Esto lo acompaño con café. La proporción es así. Una cucharita de té de polvo de canela por una cucharada de café. Cualquier café, el que tomás en tu cocina. Porque en la piel tenés que poner cosas que puedas comer. Porque por ahí también ingresan las sustancias al torrente sanguíneo. Entonces, café, canela y un poco de coco. Con eso me folio toda la piel. Aceite de coco. Y después me ducho. Entonces cuando viene el agua caliente absorbe todo y la piel te queda súper reluciente. Espero que estos consejitos te hayan gustado. ¿Tenés alguno más para pasarme? Bueno, arroba Silvina Premurti. Los Premurtips, claro. La canela la ponés en el mate, le ponés coco. La podés poner como ya nos indicó. Así que siempre tenerlo en cuenta no viene nada mal. Quiero presentarles a una mujer maravillosa también. Hoy es un día de mujeres. Está con nosotros ya conectada Carolina Mondino. Carolina, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Les voy a contar a todos que Carolina, además de ser muy joven, es quien pudo desarrollar una investigación muy, muy interesante. Es alumna de la carrera de bioingeniería. Vamos a saludar a toda la gente de la IDVA. Para contar que hay un proyecto que tiene que ver justamente con la detección de tumores malignos en los procesos de mamografía. Ese es el título. Pero me gustaría mucho que nos cuentes de qué se trata tan importante la detección, vos sabés muy bien. Temprana de los tumores para poder hacer un abordaje. Sí, tal cual. Bueno, básicamente la herramienta busca eso, busca clasificar lesiones que están presentes en las mamografías, utilizando inteligencia artificial. Esto a veces suena un poco abstracto y es un poco raro, pero básicamente lo que hace esto de inteligencia artificial es muchos médicos observan las mamografías y las van clasificando, es decir, clasifican los tumores que están presentes en ellas. Es decir, son tumores benignos o tumores malignos. Y todo ese conocimiento y esas imágenes clasificadas son las que entran en la computadora y la computadora lo que se hace es el aprendizaje. Es decir, la computadora aprende de los médicos y de lo que los médicos dicen que es un tumor benigno y que es un tumor maligno. Luego de esta etapa de aprendizaje, que es esto de inteligencia artificial, la computadora puede por sí sola diferenciar lo que es un tumor benigno de lo que es un tumor maligno. Entonces, siempre el objetivo de esta herramienta es justamente asistir al médico en el momento en el que está analizando la imagen en busca de si hay algún tipo de tumor. Entonces, esta herramienta está asistiéndolo o ayudándolo a detectar si existen tumores en la mama. Claro, en el caso de la imagen, uno está acostumbrado a que haces una mamografía y hay un diagnóstico que se llama justamente por imágenes. En este caso, ese diagnóstico por imagen lo que tendría es otra herramienta pero a tu recurso que permitiría certificar eso que uno ve si tiene características para tumor maligno o benigno. Exactamente. Es siempre una asistencia al médico, digamos, como el médico hoy usa un montón de tecnologías, como si fuese, por ejemplo, el mamógrafo para obtener una imagen de la mama. Esto es lo mismo, es una segunda opinión basada en la tecnología y basada en la experiencia de muchos otros médicos, porque la computadora aprende de los médicos. Entonces, nunca con el objetivo, digamos, de reemplazar al médico. Siempre asistirlo y que tenga otra tecnología para cuando toma la decisión y detectar el cáncer de manera temprana, digamos. Totalmente. Caro, vos trabajás en este proceso junto con el Hospital Italiano, pero para quien nos está viendo en casa, ¿qué posibilidades hay de que esto se sume finalmente a todos estos momentos donde las mujeres anualmente, lo recuerdo, tenemos que hacernos un control? Es muy importante la detección temprana. Lo remarco siempre, muchas veces, porque si tenés un bultito, el autoexamen es tan importante. A veces hay bultitos, pero hay que descartar que no sea nada maligno, ¿no? ¿Cuándo podrá estar, crees vos, disponible para ser utilizado? Y falta todavía un tiempo porque lo que se está haciendo ahora es, o sea, está mi proyecto y están analizando muchas otras opciones, digamos, comparándolas para obviamente poder elegir la mejor. Y una vez recién que pase esa etapa como de investigación, se pasa a la etapa, bueno, oficialmente de desarrollo y de aplicación. Pero lo que creo que es importante es que esto no solo puede hacerse en el Hospital Italiano, sino cualquier hospital de Argentina hoy, con una computadora y con alguien que sepa de esto, puede implementarlo en su hospital o en su clínica. Y creo que es algo, o sea, ojalá esto inspire a muchas clínicas y hospitales a poder implementarlo porque es algo que realmente puede reducir la mortalidad por cáncer de mama en Argentina, que es bastante alta. Absolutamente, absolutamente. Por eso es tan importante poner foco en este tipo, y te felicitamos por tu iniciativa. Gracias. Que lo haces en una etapa final de tu formación, por supuesto. Pero terminás dejándonos un aporte, no solo a la Argentina, sino al mundo. Es un aporte muy, muy importante. Muchas gracias. Bueno, y te mandamos un abrazo grande. Y es importante decir que en los procesos de investigación, los jóvenes que se forman, tienen esta posibilidad de presentar proyectos y sobre todo es necesario acompañarlos. Vos lo has podido hacer porque has seguramente contado con un equipo que te apoyó, que te acompañó y que finalmente le da visibilidad a tu intención. Sí, 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 sí. Sí, tal cual. Esto se hizo como en el marco del proyecto final de carrera, que para obtener el título de ingeniera, digamos, todos tenemos que hacer un proyecto anual. Y bueno, ahí surgió esta idea y obviamente tuve el apoyo de mi tutor y obviamente del IPA, que sin el IPA no hubiese podido ser posible. Seguramente. Así que sí, muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande, Caro, y con vos decir simplemente que la ciencia aplicada a la salud y la tecnología son recontra necesarios y fundamentales para poder seguir abordando la salud, no desde la enfermedad, sino desde la prevención. Un beso enorme para vos, Caro. Gracias. Un beso. Muchas gracias. Y nos despedimos de todos ustedes, recordándoles que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Nos volvemos a encontrar mañana. Chau. Que tengan gran y buena jornada. Chau.